¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡En ahora! ¡Distro! ¡Muy bien! ¡Jesús! Sentaos, por favor, mientras que los sacerdotes salen de esta unidad pastoral de la bañeta, daros a todos la bienvenida. Hoy estéis muy valientes, porque yo venía de aquí atrás de mis calmes que en coche no caminando y vosotros, desde luego, la ciudad a la que teníais era impresionante. Y no solamente había gente joven y niño, y de mediana edad, también gente mayor. Pero, una peregrinación es esto, es caminar al encuentro de Dios y al encuentro de vuestra Madre, la Virgen Santa. Pues que paséis todos una feliz velada, que os espero que después de esta misa, comáis bien. Porque hay que convertirle en carros de las puertas después de tantos sacrificios. Y que aquí, sabéis también, que tenéis vuestra casa. El hogar de la Virgen siempre es de puertas abiertas. El hogar de la Virgen siempre es un lugar que acoge. La Virgen os abraza. La Virgen os quiere. La Virgen está con vosotros. Bienvenidos, que ahora dentro de un segundo comenzaréis la Santa Misa. Gracias.